El abrazo cercanía, cariño, calidez, alivio, seguridad, es envolver con los brazos y transmitir amor y sentimiento de no estar solo. Y durante esta pandemia lo que hemos hecho ha sido intentar compensar todo esto y aprender a abrazar con la mirada o el gesto y sufrir el contacto físico perdido por otro digital. A medida que avanzamos y surgieron dificultades, nos dimos fuerza con el choque de codo, prestando el hombro al que no necesite. Y con fuertes abrazos virtuales, abrazos que guardamos en nuestro interior que nos ayudaron a desarrollar las capacidades de todos y cada uno. En esta etapa del año tomamos todo lo que alargamos en nuestro interior, todo lo que guardamos con buena energía para fortalecernos. Consideramos que la educación debe construirse de ese universo que reside en nuestro interior para tomar la confianza del otro, que acompaña y proficia el crecimiento. ¡Gracias! 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 Para José, Ramona, Ulises, Noelia, Gonzalo y Paula, quisiera decirle tantas cosas, pero encontré la más valiosa. Gracias por regalarnos todos los días lo mejor de ustedes, por compartir las tardes con nosotros, por contarnos sus historias o uno que otro secreto, por confiar en nosotras, por hacernos sentir importantes en sus vidas, por llenar de alegría cada día que comenzábamos. ¡Cuántas cosas lo han dado sin darse cuenta! ¿Se acuerdan cuando nos reíamos porque encontrábamos historias divertidas? ¿O de algún chiste de los amigos? ¿O tantas otras que surgían de ese encuentro que lo llamaría mágico? Porque la magia estaba en el trabajo, en el esfuerzo, en la voluntad, y ese espíritu de superación fluía en el aula día a día. ¡Qué importante nos hacían sentir! Y así termina un año importante en sus vidas. Pero comienza otro, que sin duda es igual de importante, donde vas a enfrentarte con nuevos desafíos. Vivan construyendo y nunca pierdan la esperanza. Acérquense siempre a los valores que nos invitan a recordar nuestra esencia humana. Siempre recordaremos los gratos momentos y aprendizajes compartidos. Y le decimos un hasta pronto, queridos alumnos.